Como si se tratara de una empresa industrial con aviso de cobro hasta por 700 mil empiras, vecinos de varias colonias capitalinas han protestado ante las altas tarifas que se les han aplicado por servicio de energía eléctrica. 162 mil con fracción es la deuda que tenemos nosotros y la verdad que nosotros, como les decía anteriormente, hemos querido ir a hacer contrato a la N.E. y en la N.E. ellos nos ponen una prima que nosotros consideramos que no la podemos pagar. Mi recibo es de 56 mil 850 de empira. Esto es imposible. No, ¿cómo lo voy a pagar? Lo más frustrante para estos ciudadanos es cuando llegan a las oficinas de atención al público del consorcio Energía Honduras en busca de una solución a su problema, luego de largas horas de espera y salen sin ninguna respuesta. Ya el rato que estoy allí la atención es mala, sinceramente, porque no, solo están trabajando cuatro, pero no sienten como deben de entender. Yo tengo horas de estar aquí. Para mí que está peor. O ponen gente inexperta o es un robo público. De acuerdo a representantes de los consumidores, sumado a lo anterior, hay otros motivos para estar en desacuerdo con esta empresa. Hay muchos compañeros y compañeros aquí están presentes, ¿verdad? Donde tienen recibos hasta de 300 mil, 200 mil, 150 mil. Gente humilde, usted la puede ver humildísima. Para muchos ciudadanos, con la atención que han recibido del personal de esta nueva empresa, hubieran preferido que fuera la estatal eléctrica que retomara la atención de la ciudadanía. Para Once Noticias, Víctor Valladares.